de bancos. Y nuestro foro social de hoy, súper interesante, novedoso e informativo como se caracteriza en SDN. Desde Puerto Rico, Danilza Vargas nos presenta lo que espera la comunidad dominicana radicada en la isla del encanto de la reunión entre el presidente Medina y el gobernador de ese país. Buenas noches, Danilza, cuéntanos. Buenas noches, Vitorino, por supuesto, aquí seguimos desde Puerto Rico hoy en nuestro foro social que también es internacional y es que aquí en la isla del encanto hemos conversado con varios dominicanos residentes desde hace 14, 22 y 30 años en esta comunidad quienes han visto y tienen grandes expectativas con relación a los encuentros que sostendrán el día de mañana el presidente Danilo Medina y el gobernador de esta isla, Alejandro García Padilla. Y es que realmente hay muchos que aseguran que hace mucho tiempo no se sostenían estos encuentros entre ambas autoridades, por lo que estas personas esperan que los acuerdos que se van a firmar mañana martes realmente sean de provecho y beneficio para la comunidad que reside aquí. Por lo tanto, por lo que se conoce hasta el momento, mejor dicho, los acuerdos que se firmarán serán de cooperación en materia económica y comercial, así como también promoción de la versión inversión extranjera, educación, seguridad y fiscalidad. Eso yo lo veo muy bien, que habla, tú sabes, a favor de la comunidad dominicana aquí que hay bastante, que tú sabes, contra los derechos que a veces se nos limitan un poco por ser dominicano, obvio, tú sabes. Eso yo lo veo bien, que él venga, tú sabes, que dé voz por el pueblo que aquí hay bastantes dominicanos que hablan. Pero creo que todavía faltan muchas cosas que hacer, mucho por trabajar, sobre todo en materia de corrupción, que es uno de los temas más escandalosos por lo que atraviesa el gobierno dominicano presidido por el licenciado Medina. Esperaremos que por lo menos él ayude mucha gente que quizá no tiene mucha fuerza de cómo seguir hacia adelante. Y rememorando un poco la agenda que agotará el presidente Danilo Medina, ya se sabe en el país que él saldrá a las 7 de la mañana por la base aérea de San Isidro en vuelo privado y que estará arribando aquí a las 8.30 de la mañana por la base privada Muñiz, esto es en Carolina, aquí en San Juan, Puerto Rico. El encuentro con Alejandro García Padilla está pautado para las 10 de la mañana en la fortaleza y a la 1 de la tarde ellos depositarán una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte, José Martí, Eugenio María de Osto y Gregorio Luperón. Y luego se trasladarán a las 2 de la tarde al centro de convenciones, aquí también donde recibirán un informe de las comisiones que están tratando pues lo que son la firma de este convenio, tanto funcionarios dominicanos como funcionarios de aquí de Puerto Rico. Y por último a las 3.30 de la tarde se sabe que también darán inicio a lo que es un intercambio cultural entre la República Dominicana y Puerto Rico, esto va a ser en la plazoleta de San Miguel, aquí también en la Torrey, en San Juan, Puerto Rico. Esas son las informaciones que se mantienen hasta este momento de la noche aquí en la Isla del Encanto. Yo retorno contigo y nos mantenemos al tanto para mañana también llevarle todas las incidencias de este encuentro.